Olínala, hermoso Olínala Artístico pueblo de las lindas blancas, suelo natal De un hombre insigne, valeroso gallardo, guerrillero general Juan Almazán, Juan Almazán Tu nombre sublime, en la historia se escribe con pincel de Olínala Guerrero suriano, activo y ufano, yo dedico mi cantar Eres el astro que brilla por el sur Argentando nuestro cielo con luz Eres la aurora que se filtra en los pechos guerrerenses con quietud Olínala dichoso Vergel hermoso de las flores que engalanan Con sus colores son rosados como granas Florestas de un pensil Eres la aurora que se filtra en los pechos guerrerenses con quietud Olínala dichoso Olínala dichoso Vergel hermoso de las flores que engalanan Con sus colores son rosados como granas Con sus colores son rosados como granas Florestas de un pensil Olínala dichoso Olínala dichoso Gracias por ver el video